Más información www.mesmerism.info Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 que vemos en violencia, todos los modos de vivir tienen una tarea determinada. No, no, de pronto ven a los sacerdotes y decimos, bueno, los sacerdotes al servicio de la parodia, de la liturgia, de un modo particular, ven a determinadas creaciones que tienen sus carismas particulares. Y dentro de toda esa variedad que hay en la Iglesia, y dentro de cada vocación de la Iglesia, está también la vocación de Aitán y la vocación de Aitán, que tiene un modo de expresar su vocación y es lo que propiamente llamamos el trabajo por el reino. Quizás hasta ahora queda un poco en el aire, lo más central de eso que es el apuntalado, ¿no? Vivíamos hablando de que el apuntalado es el medio por el cual expresamos nuestra vocación, el medio por el cual el apuntalizamos, el medio por el cual alcanzamos también esa santidad de vida, uno de ellos, el medio por el cual también anunciamos el Evangelio. Pero en concreto, ¿no? Me preguntaba, mientras leía, en qué consiste el apuntalado. Y me contaba algo muy interesante, entre la lectura de la historia, una cosa que yo tenía en mi casa, y una de las cosas que viene de un escritor francés, que se llama Meri, no sé si alguno lo ha escuchado o no hablar, que en ese momento la historia de su vocación, en un libro que se llama Clio, como el autor, Clio, un diálogo de la historia, o del alma para la César Méndice, que él mismo, en su vocación, se ha encontrado de nuevo al ser que es un buen francés de la iglesia común, y hacia Dios un bien y un pecador de la comunidad. Es una frase que de alguna manera podemos resumir, reinventar, diciendo que ser un buen oratorio es ser un buen francés, que dirán que vivimos, nosotros diríamos, ser un buen ciudadano, ser un buen argentino. Nos movemos en distintos ámbitos de nuestra vida, y los ámbitos que son muy distintos. Si no, nos movemos a tener nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros amigos, nuestras obras de calidad. Y en todas esas obras, en todas esas actividades, podemos hacer patente nuestro apuntalado, nuestra colaboración cristiana. Siendo buenos en los que sentimos. Buenos no solo desde la técnica, sino también desde la voluntad del corazón, desde la perjudica. Está divino que el doctor se da a un lugar y se ha recibido una persona buena. Es decir, cambia nuestro día. Cruzamos en el colectivo con una persona que nos sonríe, que nos saluda, y eso nos va a hablar únicamente de Dios. Nuestro apuntalado se puede manifestar y se puede dar en muchos campos, en muchos ámbitos. Desde la voluntad del día, a un lugar particular, y a todos los tiempos con nuestra oración. Podemos vivir y anunciar el evangelio de nuestro trabajo. Y al mismo tiempo, vamos viviendo el evangelio de muchos particulares, y a todos los tiempos de la colaboración. Uno de los primeros lugares de nuestro lado es la familia, esa cédula de nuestra primera comunidad. Nosotros, los seres humanos, nos vivimos en comunidad. Nuestra primera comunidad no es la familia. Son los primeros que nos enseñan a vivir como hermanos, a vivir como otros, a compartir lo nuestro y a aceptar lo que los demás también tienen para daros. Los valores, las experiencias, todo lo que aprendemos en el ser humano familiar, y hoy nos acompaña ante toda la vida. Por eso, un lugar especialísimo que tiene la familia, que tiene que estar en este otro lado de la colaboración. Si la familia acompaña, si la familia reza, si la familia la unida, si la familia enseña cosas de Dios, y también cómo vivir las cosas de los hombres con Dios, gran parte del trabajo está asentado. Una vez me encontré con una familia muy buena, en el norte de Chile, en el incierto, que nos recibieron en su casa sin conocernos, solo le faltó saber que éramos criminalistas para abrir la puerta de su casa. Solo quería creer que alguien que no me conociera no recibiera su casa. Y hablando con gente del barrio, todos cian, me decían, no hacen siempre. Eso reciben a todos, no importa si sean señales, o no. Cuando ve que alguien necesita, le prestan su casa, y los dejan en casa. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo de otro lado? ¿Qué ejemplo de familia? ¿Qué ejemplo de la organización? Porque de esas vacaciones, en las que una familia no recibió su casa, no volvió y te va organizando. Volvió y funcionaba. Así como la familia es un lugar de transformación, y en el mismo tiempo es un lugar que existe de otro lado, también nosotros una manera especial, los más jóvenes. Los más jóvenes que planan a los cotidianos, y a la vida, una energía nueva, como dice la iglesia. Una energía que es un mundo. El joven tiene quizás algo muy lindo, que también es propio del niño. Es que no tiene quizás tantos esquemas. Y ve la cosa de una manera totalmente distinta, a lo que después de los años nosotros podemos ver. Entonces, quizás cuando nosotros vemos un problema, que no se pudiera resolver, viene un niño, viene un joven, y mueve dos cositas, que nosotros nunca nos imaginábamos que podíamos ver, y nos solucionó en el fondo. Aporta una energía nueva, aporta un modo de ver la vida y el trabajo. El iglesia mito, es muy claro que nos sabía, los alumnos, acompáñenos, escúchenlos, intenten entendernos, y trabajen con ellos. Esto es lindo porque la iglesia es muy variada. En la iglesia hay gente pobre, hay gente con más juventud acumulada, hay gente que se ha compartido, porque ha llegado a la iglesia hace poco, y hay otros que hace mucho. Pero la iglesia logra, con toda esa diversidad, pasar nosotros. Pasas que seamos realmente un solo cuerpo, pasas realmente que tengamos un solo espíritu, y un solo corazón, en función de un objetivo, en función de Jesús. si Jesús es el horizonte de la vida, nuestra diversidad, se convierte en una de las cosas más diferentes que tenemos, porque caminamos todos hacia el mismo lugar. Por eso, la indicación de este documento creo que es sencilla y linda. Es vivir nuestra vida con Jesús en el centro, vivir nuestro trabajo, vivir nuestra familia, vivir nuestra cotidianidad, haciendo bien en lo que se nos confía, siendo malos, siendo humildes, llevando nuestra fe, a donde sea que nosotros estemos. Saben, a veces es difícil hablar de Jesús, a todos, a veces nos cuento un poco, porque no sabemos por dónde empezar. Y a veces quizás nos resulta un poco violento estar en la oficina, o estar en el trabajo, en la casa, y decirle a alguien, que voy a hablar de Jesús. Pero no miremos, que no sabemos cómo una otra persona puede reaccionar, no sabemos si la otra persona no lo conoce. Entonces quizás podemos empezar a hablar de un lenguaje universal, a hablar de un lenguaje que todos los hombres y mujeres que lo vean puedan entender y nos limita a acercarse a nosotros. Un lenguaje universal que sea un lenguaje de comprensión, de amor, de paz, de evangelismo, que no era San Francisco que decía anuncia siempre en el Evangelio y solo si es necesario usar las palabras confiando y entregarlo a nosotros a una vida de oración, a una vida cerca de Jesús. Animarnos a preguntar, animarnos a formarnos, a aprender, a tener san y curiosidad por la cosa de Dios y así ir convirtiendo nuestro corazón en un corazón cada vez más cercano, más confinado, más parecido a Jesús. Porque cuando el corazón está cerca de Dios, todo lo que hacemos se convierte en un ángel de Dios y por ahí pasa gran parte del espíritu y de ser apóstolos y de ejercer más controlado. Por eso quisiera humildemente invitarlos a que en algún momento de esta semana de este día podamos sentarnos a pensar en nuestros trabajos, en nuestra vida, en nuestra casa, en lo que hacemos todos los días y pensar si lo hacemos cerca de Jesús, pensar si lo tenemos presente, pensar si lo hacemos con el de equipo de servicio y si lo incorporamos a nuestra vida con nuestra verdadera oración. y ahí vamos a ir encontrando tantas cosas, tantas cosas que nos van a sorprender y que vamos a decir que es la cuestión poder hacer y tantas cosas que vamos a decir en esto quiero que estar, en esto quiero que jugar y ahí en la generación en la entrega en los sacramentos mediante el acompañamiento por lo tanto vamos a poder ir creciendo en nuestros corazones para poder ser reales de los apóstoles de esos personas que con su vida hablan llamado que espero por lo menos que se ha dado para pensar algo dentro de nuestro corazón y espero también que así como muchas veces cuando vemos alguna vocación particular muchas veces cuando vemos una consagrada o un consagrado nos llama la atención y de alguna manera admiramos esa vocación pasamos también aprendiendo en cuántas vidas las vidas de cada uno de ustedes no son consagrados sino son caídos cada una de esas vidas es una verdadera vocación también una vocación guiable un llamado de Dios el cual quiere que vinamos con profundidad en el futuro y animarse también a pisar con la propia vocación de nuestros llamados y con el propio favor los invitó a que nos encontremos a María que con la mujer también estraba una mujer sencilla que se dedicaba a las cosas de su casa que se dedicaba a su hijo pero que se dedicaba a esa con la profunda convicción de que con cada una de las cosas que hacía hasta las heridas le dedicaba a los días con Dios emponemos a esa también de su dignidad su confianza y que nos dé un pedacito de su corazón Dios que se dedicaba a su nuestra señora rea por nosotros espero que estén muy transformadas y muy bien agradecer Gracias.